Después de mucha espera, rodó el balón en el mejor torneo de fútbol en Puebla con la edición número 15 de Intercolex Fútbol 2023. La actividad de la jornada 1 se abrió en un duelo de la categoría Kidos entre el Colegio Americano y el Colegio Andes 2016, que dejó un marcador de 23 a 0 favor Andes Azul. ¿Qué fue lo que más te gustó? Dar pases. ¿Viste muchos pases? Sí. ¿Y tus compañeros cómo los viste? Bien. En otro enfrentamiento de la categoría Kidos, el Colegio Intercanadiense se enfrentó al Colegio Andes 2017, dejando la victoria a favor de Andes 2017 con un amplio marcador de 12 a 0. Que ganamos 10 a 0 y fue más fácil. Pues que le echen ganas porque los otros partidos van a estar fuertes. Y en el primer enfrentamiento de la categoría Rabbids, el Colegio Andes Azul saltó a la cancha para enfrentar al Colegio Humboldt, dejando el marcador de 8 por 4 a favor del Colegio Andes Azul. Lo que más me gustó es que jugamos en equipo y que ganamos. Que sigan así y que practiquen más. El primer día terminó con un partido bastante emocionante, el Colegio Andes Blanco en contra del Colegio Casterfield en la categoría Rabbids, dejando el marcador 5 por 1 a favor del Colegio Casterfield. Agradezco que ya hemos mejorado y que ya estamos en Intercoles. De esta forma se han vivido las primeras emociones en el inicio del mejor torneo de fútbol en Puebla y todavía nos queda un largo recorrido en el Intercoles Fútbol 2023. Con imágenes de Juan Carlos Cortés y Raúl Arellano, Ailín Betancourt y Lisset Rodríguez, Azteca Deportes.